Hola amigos y bienvenidos a su canal El Jardín de Moni, en este vídeo vamos a hablar de la planta o suculenta Orbea de Caizneana, les dejo el nombre más abajo, aquí la podemos ver más cerca o también conocida como estrella negra, esta suculenta pertenece a la familia Apocinaceae, a ver no sé si la pueden ver más o menos cómo la podemos escribir, es una planta verde como con manchas negras, ahora esta suculenta, bueno también tiene el nombre de Fasicium de Caizneum o Caraluma esperidium, entonces ya conocemos sus nombres científicos y en sí cuál es su característica de esta suculenta que se caracteriza por tener tallos divididos en costillas, entonces cada costilla siempre se orienta en grados 90 grados y también tiene sus bordes redondeados, un poco puntiagudos y bueno tienen flores también, esta suculenta va a dar flores, les dejo una foto ahí, esa suculenta la vimos cuando compramos nuestras, no sé si vieron el vídeo de las compras que hicimos, ahí es que las tenemos a las que la obtuvimos y ya nos había, ya habíamos tenido un hijuelo, entonces recién estamos conociendo un poco más esta planta y queríamos mostrarles, donde está ubicada es en una parte de total sol que tenemos a la planta y normalmente a veces tratan las flores que aparecen, obviamente aparecen en tiempos cálidos, en verano, en primavera y las flores son como forma de estrella, entonces como les comentaba también se puede reproducir por hijuelo y bueno son muy fuertes, también necesita sí o sí sol, como les comenté que la tengo en el sol o bueno o necesariamente sol en la mañana, puro sol en la mañana, de repente unas tres horas de sol y también si están en zonas de invierno muy fuerte, sí o sí necesita luz, pero sí resisten mucho las temperaturas, también incluso temperaturas frías, pueden crecer en temperaturas muy frías por los bajo 10 grados, así que si por ahí algunos de ustedes viven así, en zonas muy frías donde hay temperaturas bajas, la planta puede crecer normalmente. El riego, ¿cómo es el riego? el riego también es igual como siempre la suculenta mantiene agua en su interior y estas son tallos, entonces la vamos a regar cada semana, cada semana así que no va a haber ningún problema, tenemos que ver también de frente directo a la tierra y si por ahí ven que el tallo está arrugado es que necesita agua, sí o sí, también a esta planta la atacan las cochinillas, así que vamos a tener cuidado con eso y como ya vimos su reproducción, cómo se da por estos tallos, entonces vamos a ver si vamos a quitar este tallo de acá para poder reproducirla, les voy a mostrar más o menos dónde la tengo para que puedan ver. Ya, entonces como pueden ver esta planta está ubicada afuera, tenemos como un patio aquí donde vivimos y aquí tenemos a nuestra suculenta, en sí es la suculenta de Fer, a él le gustó mucho y por eso lo tenemos aquí y ha crecido, si ustedes ven el video que hicimos de las compras, la planta ha crecido, aquí de repente podemos ver como unos tallos un poco como que muestran sequedad, pero eso es propio del tallo, que está un poco seco ya y aquí se encuentra la planta, cuando la compramos tenía un hijito por aquí pero no resistió así que se secó, vamos a ver si reproducimos este tallo y bueno también les puedo mostrar aquí algunas plantitas que tenemos, aquí está la crásula o también conocía como trompita de elefante que también tenemos un video, si no lo han visto se los dejo el link ahí, aquí tenemos una planta, una mamilaria fragilis, también hicimos el video que también les dejo ahí, el link para que lo puedan ver, aquí tenemos también otra planta, la mamilaria elongata, que es un poco amarillita y todas estas plantas están ubicadas a pleno sol, también tenemos aquí otros pequeños cactus, estos son los hijuelos que quitamos en la extracción de los cactus que están muy hermosos en cada macetero, como pueden ver estas son macetas que Fer ha pintado, este es el conocido Pikachu, si no lo conocen, aquí tenemos una puntia que se está como debatiendo, pero sin embargo ha sacado unos hijitos aquí, no está enferma, está sana, solo que de aquí un poco su, digamos, su pie, en la planta de sí está un poco amarilla, descolorida, es porque necesitaba agua, y acá ya se está enverteciendo nuevamente, aquí tenemos aquí en este cactus que tenemos, y bueno, otras plantas de las cuales ya hemos hablado, vamos a hablar en un próximo video de este cactus conocido como la bailarina, ha crecido mucho, no sé si se puede ver, pero aquí vemos el color verde, más fuerte que los demás, es que ha crecido más, igual aquí, este verde significa que ha crecido un poco más, entonces bueno, solo quería mostrarles más o menos como tenemos en la parte de afuera, para que puedan ver todas las plantas que están afuera, y si alguno de ustedes ya tiene experiencias con esta planta, también coméntenos qué tal les ha ido, nos vemos en un próximo video. Chau!